Música Si tú caminas, hay sendas, hay caminos que están pasando por aquí. Tienes que ir hablando, cantando, silbando. Si no silbas, no cantas, puedes chocarte con las almas. Música En este lugar que estamos rodeados de diferentes historias, cada comunidad tiene su propia leyenda. Se conoce el cerro Asanaque como el principal cuidador de la población de Huari. He escuchado a mis abuelos, a las personas mayores que Asanaque tenía un enamorado, Tunupa. Asanaque le coteja porque era simpática, bonita, pero entre ellos aparece otro, Coracora. Tunupa no podía definir por cuál de ellos. Hubo una riña, pero finalmente gana Coracora. Asanaque no se ha obligado, no se conformó en aceptar de que estaba derrotado. Según cuentan los abuelos, trató de crear una agua dulce, rica, para atraer a Tunupa, queriendo con eso reconquistarla. Asanaque aún continúa con su agua dulce. Una vez que vaya probando Tunupa, seguramente va a conquistarla en algún momento. Ese es el mensaje que nos da el tatá Asanaque. Los pobladores nunca deben obligarse.